Bueno, una vez más nos encuentra a dos instituciones que hemos trabajado codo a codo para dar una mejor atención a personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, tanto desde el Ministerio de Desarrollo Social y lo que respecta a ACE, estamos en una permanente comunicación con el objetivo de no ponernos techo y seguir fortaleciendo atención, por ejemplo, en personas en situación de calle. En esta oportunidad vamos a firmar un nuevo convenio, un convenio que complementa medidas adoptadas en el correr de este tiempo. Por el principio del mes de mayo acordamos con el Presidente de ACE la presencia de dos ambulancias en la base del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos justamente del fortalecimiento de la atención sanitaria. Después, a raíz de una iniciativa que provino de Leonardo, se instaló el primer policlínico móvil para personas en situación de calle en el departamento de Montevideo. La experiencia fue tan buena que con el tiempo presentamos el segundo policlínico móvil para el departamento de Canelones. Hace poco hablábamos con el Presidente de ACE, con los equipos, la importancia de haber fortalecido la atención en salud, porque no solamente estamos hablando de diagnósticos que tengan que ver con el aspecto clínico, para las personas ha sido muy importante recibir este tipo de atención, que no solamente permitieron el chequeo tan necesario para conocer el estado de salud, sino que también fue una instancia de carácter social, porque en los intercambios entre el personal de la salud, en este caso de ACE, personal del Ministerio de Desarrollo Social y personas que justamente recibieron estos chequeos, se dieron situaciones muy particulares que nos generan mucha alegría. Estamos hablando que a través de los policlínicos más de mil personas fueron atendidas, en donde no solamente se hacía el chequeo en lo que tiene que ver con ola de frío, se hacían chequeos de rutina para conocer detalles del estado de situación de cada persona. Incluso hay una anécdota de hace muy poquito, que me contó la directora de Protección Social, que siempre me gusta hacer referencia porque describe la importancia de este tipo de acciones, que es que en el policlírico móvil una persona que se sometió al chequeo, a raíz de ese chequeo se pudo encontrar la presencia de un tumor, pero como la misma se encontró en tiempo y forma, se pudo dar el tratamiento correspondiente con mucha celeridad. Y esas son de las cosas que nosotros destacamos en este tipo de acuerdos. Y en este caso, a raíz de un trabajo que se hizo desde la RAP, y en ese sentido queremos saludar y reconocer el esfuerzo, con la Dirección de Protección Social, se llevó a este convenio que justamente, como la cadena va generando más acciones, porque a raíz de los policlínicos móviles se pudo detectar que un gran porcentaje de personas en situación de calle no están siendo formalmente, o mejor dicho, no están teniendo la atención que corresponde desde el punto de vista de esa atención integral tan necesaria. Y este acuerdo lo que va a permitir es formar una unidad y que sea un mayor seguimiento y con mayor alcance a personas en situación de calle a través de ACE. Y eso es bien importante, se va a contar con un médico de familia, se va a contar con un médico general, con un licenciado en enfermería y demás, que lo que nos permiten es seguir complementando herramientas que permitan dar una mejor atención a personas que muchas veces se encuentran en estas situaciones tan extremas. Así que el agradecimiento una vez más a ACE, para nosotros es un lujo contar con la presencia, es un lujo el trabajo permanente, en donde siempre que hemos recurrido han dado respuesta, y que ahora se presente este convenio que nos permite seguir complementando acciones para el Ministerio de Desarrollo Sociales, un paso muy importante. Quiero comenzar con una frase del propio ministro. Acá no hay que dar ningún uruguayo por perdido. ¿Qué estamos haciendo con esto? Hay un porcentaje muy importante de beneficiarios del Mides que son usuarios de ACE y que a veces no figuran ni siquiera en los registros ni en los padrones, que eso se comprueba fácil. Al no tener una cobertura por un prestador privado, obviamente son usuarios nuestros, usuarios de ACE. Y como la vida no es solo pandemia, no es solo COVID, sino que también hay otras series de afectaciones, hay otra serie de enfermedades no transmisibles, como hipertensión, diabetes, tumores, cáncer, que mediante la prevención y estudios paraclínicos se pueden diagnosticar fácil y darle chance a ese paciente a que pueda superar y corregir esa patología. Y también otra serie de enfermedades que son transmisibles, como es el BK, como es la tuberculosis, que sabemos que es una población que está expuesta a sufrirla y es una enfermedad que se contagia, como puede ser también el HIV, como puede ser también enfermedades venéreas y otra serie de situaciones. ¿Qué es este convenio? Justamente es seguir maximizando los recursos del Estado. El Mides tiene en sus refugios y atendiendo pacientes que hoy en día no tienen cobertura. ¿Y qué vamos a hacer con el equipo de la RAN Metropolitana? Reorganizando los recursos existentes. Acá no estamos nosotros aumentando presupuestalmente, sino que estamos haciendo trabajar a los médicos, a los funcionarios y a las propias estructuras para tener mejor beneficio, ¿quién? Nuestros pacientes que son a la vez usuarios del Mides. A que sí que nosotros estamos logrando con esto apoyar uno de los determinantes de la salud, que es la accesibilidad, que desgraciadamente cuando entramos en instituciones como las nuestras, a veces vemos que muchos uruguayos no la tienen para acceder al sistema de salud. Lo que realizamos con los policlínicos móviles apoyó muchísimo esto porque ha permitido, como bien dijo el Ministro, a que más de mil uruguayos, muchísimos más, hayan tenido contacto con el sistema de salud mediante estos dispositivos que también van utilizando, aparte de lo que es la herramienta de la prevención, lo que es la promoción y la educación en salud para todos los uruguayos. Para nosotros es un placer, esto está dentro de los objetivos de ACE y el trabajar con el Mides, como también con el resto de las estructuras del Estado, nos permite maximizar los esfuerzos que todo el Estado uruguayo está haciendo sobre la población. Si queremos dar igualdad, la parte de la salud es fundamental y nosotros en ACE estamos para eso. Gracias por ver el video.